El bolillo cantaba y bailaba de felicidad cuando la selección de fútbol del Ecuador ganaba un partido de fútbol, así lo hizo contra Brasil y Paraguay. Ecuador estaba a punto de clasificar a la Copa del Mundo de Corea y Japón. Daba alegría, algunos que otros pueden decir que era un payaso, pero ya es otra clase de resentimientos y otra clase de mirar la vida, gente que tiene un poquito más de amargura. Pero las pasiones desmesuradas del balompié por poco le cuestan la vida. No estaban de acuerdo con decisiones de una convocatoria que no era ni la selección mía y llegaron a... estábamos el capitán Luna y yo y llegaron a ponernos problemas y nos tocó responder y nos dieron bala y casi nos matan, pero no pasó nada. El dirigente José Ló Rodríguez, del club de segunda división Santa Rita, donde jugaba el hijo del expresidente Abdalá Bucaram, a eso de las 9 de la noche, en la cafetería del Hotel Colón de Guayaquil, increpaba al técnico Gómez por no convocar a Dalo Bucaram a la selección sub-20 de fútbol. El reclamo terminó en agresiones físicas. El capitán Vinicio Luna salió en defensa del bolillo. Se produjo un altercado en que los dos fuimos cobardemente agredidos. De pronto las balas hablaron más fuerte. El bolillo Gómez recibió un golpe contundente con el arma en la nariz y un disparo que le perforó la ingle de su pierna. En total se hicieron tres disparos. Se comprobó que en el lugar se encontraba Jacobo Bucaram, pero no participó en los hechos. Cuando estuvo en el suelo, luego de la herida en la frente, lo disparó ahí. O sea, era lo que resulte, o matarlo o lesionarlo, porque en un tiro traspasa la camiseta, la manga de la camiseta del profesor, que es la mano derecha, perdón, y la otra llega al muslo. Horas antes de la brutal agresión en las oficinas del Congreso, la entonces diputada Elsa Bucaram, también indignada porque su sobrino Dalo Bucaram no fue convocado, se refirió en estos términos al bolillo Gómez. Este señor Darío Gómez, este colombiano Darío Gómez, cocainómanos, que ya vamos a investigar su vida y ya vamos a demostrar al país lo que es. Esto es un atentado contra un ecuatoriano por parte de un cocainómano colombiano. Ese mismo día se la había visto en el mismo parlamento, junto a José Ló Rodríguez, quien horas después atentó contra la vida del bolillo. Fueron otras personas que se quisieron congraciar con personajes importantes del país, pero no fue el hecho del jugador. Aquellos días los testimonios y los hechos apuntaron directamente contra el expresidente Abdalá Bucaram y su familia, un apasionado del fútbol que no dejaba la pelota, ni cuando era presidente, ni cuando andaba con curvata. Pero desde Panamá negó tener participación en los hechos. Los ecuatorianos, la inmensa mayoría, hemos condenado la agresión a bolillo, porque además que los ecuatorianos saben que ese no es mi estilo. Me caí, me tumbaron, me han exiliado tres veces, me pusieron droga en Panamá, me han hecho de todo. Nunca hubo un muerto, nunca hubo un herido, nunca iniciamos un juicio y nunca castigamos con la represión. Somos hombres de paz. Jamás matamos una hormiga ni una mosca con nuestras frotas manos. Yo he sido un hombre con suerte y ahora tengo mucho más suerte. Esta situación la asimilo de la mejor manera para aprender muchas cosas en la vida. De pronto el hecho violento se convirtió en un mitin político. En las calles de Quito, los opositores a Bucaram salieron a marchar respaldando al bolillo. Miles se sumaron a la iniciativa hasta el presidente de la época se refirió al incidente. El deporte significa competencia, altruismo, el deporte significa camiseta. Esto es deporte, camiseta. Y no tiene que ver nada con la violencia. Peor, con la política. El deporte y la política son cosas totalmente diferentes. Por los acontecimientos, aunque estaba en Panamá, al expresidente Bucaram le tocó bailar con la más fea. Un expediente fiscal se siguió de oficio, pero sin una acusación y sin denuncia. Casi durmió el sueño de los justos. Veamos si en el caso del bolillo Gómez se siguió hasta las últimas consecuencias. En la fiscalía de delitos contra la vida consta este expediente donde se evidencia con pruebas y testimonios la agresión contra el bolillo Gómez. En el informe fiscal se involucra a José Ló Rodríguez y a José Camacho, ambos dirigentes del Santa Rita y cercanos al partido roldosista. Justamente se declaraba autor, los reputa como autores, a Cleber, José Rodríguez Hidalgo y José Camacho Sotomayor. Desde Guatemala, el bolillo Gómez cuenta por qué no acusó a nadie, su vida estuvo en juego y las evidencias públicas en el tapete. O sea, lo que yo viví en ese país, la solidaridad que viví en ese país fue muy superior al atentado, entonces a mí el atentado se me olvidó. Entonces no pensaba en señalar a nadie porque realmente fueron hechos que no valía la pena continuarlos. Pero ahí Hernández Dario Gómez demostró que era un hombre que tenía muchas ganas de seguir adelante porque teniendo una excusa para irse de acá, permaneció acá, sintió mucho el amor y el cariño del pueblo. En la investigación se comprobó que quien realizó los disparos fue el prófugo José Camacho, no José Los Rodríguez, por lo que permaneció seis meses en la cárcel y salió en libertad. Él sabía los hechos que se iban a hacer, aunque no disparó. Eso no deslinda la legislación procesal penal de una culpabilidad de un evento o de un acto que se quiera juzgar. Meses después, José Los Rodríguez fue asesinado en un oscuro incidente. Prácticamente eso es lo que sucedió y eso fue de conocimiento y dominio público. Pese a todo, en las investigaciones no se involucra ningún miembro de la familia Bucaram. Se mencionó que Jacobo Bucaram Puley estuvo en el lugar del incidente, pero no participó en la bronca. Tampoco se acusó como autores intelectuales o cómplices a esa familia. Ni el jugador, ni el papá, ni la gente hubieran tenido esa reacción. Fue otra clase de personas por congraciarse con ellos. Pero no es el jugador ni es así el presidente. No, no es eso. Actualmente, el proceso se encuentra estancado en la Corte Superior de Guayaquil y como es nuestra justicia sin que el agredido haga nada, ahí quedará. Sabia la ley, por cierto, está esperando en su procedimiento de que se haga la justicia en este caso con el señor Camacho, puesto que por los otros imputados no se puede pronunciar porque ya lo hizo. Actualmente, el Bolillo Gómez es entrenador de fútbol de la selección de Guatemala. Desde su nueva trinchera futbolística reflexiona sobre la suerte que tuvo al no tener ninguna secuela física luego de seis años del terrible atentado. Pero sí se preocupa hasta hoy por la violencia en el fútbol. Se han confundido, están siguiendo ejemplos malos, han habido unas tales barras bravas que han cogido el camino que no es. Yo creo que el fútbol es diversión, el fútbol es un ejemplo, el futbolista da ejemplo, el futbolista da un reflejo. No está en cuánto control pongamos, sino en concientizar a través de ustedes los medios de comunicación que sepan que el fútbol es un deporte, que hoy por hoy en Ecuador es motivo de orgullo nacional. hoy todos esperamos que la peligrosa mezcla entre política, fútbol y violencia no regrese.